Hacemos una prueba, ahora está girando, está calcetito, va a ir. El diámetro es 2,5 metros, estamos haciendo en esta prueba, el cursor es 8 milímetros. No, 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 no. Un tiempo de pedro es clara, ¿te? ¡Gracias! 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 Poco a poco está girando y está girando muchos trenes que están con gas en esta máquina ¡Gracias! 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 Este es un ácido a5mm Ahora puede mirar a la torre, si se puede ser en el soporte, ya puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. La torre, si se puede ser en el soporte. 6 milímetros 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 7 milímetros 6 milímetros 6 milímetros Gracias.